Muy bien, muchas gracias. Lupita, está Carla en la línea de foro. Pablo Vázquez, él es el secretario de Seguridad Ciudadana de la Capital. Secretario, ¿cómo le va? Muy buenos días. Nos decía la secretaria Urzúa que se activaron todos los protocolos a pesar de que las alertas no sonaron. Ya sabemos por qué los epicentros estuvieron en la Ciudad de México. ¿Alguna cosa que reportar? Así es, se activaron los protocolos, entre ellos desde luego hubo evacuación de algunos edificios. Tuvimos la percepción más fuerte en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y hubo también percepción en algunas partes de Miguel Hidalgo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana puso en el aire los cinco cóndores que se despliegan generalmente con estos protocolos. Ya se hicieron los sobrevuelos, no se detecta ninguna afectación o daño y también hicimos un sobrevuelo especial como parte del operativo sobre la Basílica de Guadalupe, donde tenemos la concentración de gente por los festejos del día de hoy y tampoco tenemos reportes de afectaciones o daños. Todo en saldo blanco. Bien, pues esa es una buena noticia, secretario. Maestro Pablo Vázquez, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ustedes tenían desplegado un importante operativo, casi tres mil elementos alrededor de la Basílica. ¿Ese operativo se mantiene y qué van a hacer específicamente en la base plata de Álvaro Obregón, donde fue el epicentro? Se mantiene el operativo y desde luego este operativo no implica que no tengamos elementos desplegados. Se están haciendo los recorridos con las patrullas de los distintos sectores que corresponden al protocolo de la alerta sísmica para verificar que no haya ninguna afectación. Si la hubiera, hasta el momento, insisto, no tenemos nada reportado. Se reportaría al centro de mando del protocolo, que en este caso es el C5, y se desplegarían los apoyos del gobierno de la Ciudad de México que correspondieran. Todos esos recorridos se están haciendo hasta el momento. Ya varios minutos después del sismo no tenemos reporte de nada, de ningún daño ni ninguna afectación. Muchas gracias, maestro Pablo Vázquez, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y si usted nos permite y hay alguna otra emergencia, nos comunicamos con usted en unas horas. Muchas gracias. Gracias.